blanca olmedo capítulo 5 22 de enero de 1900 hoy hace 15 días que empecé a dar clases adela la sala destinada a este objeto es amplia y con bastante luz del jardín y a las paredes están adornadas con diferentes cuadros destinados a la enseñanza hay mapas estuches y libros en profusión nada humilde doña micaela para la educación de su sobrina hay que hacerles a justicia si no fueran los temores que me inspira el padre sandino y el vanidoso carácter de la señora moreno casi me sentiría feliz en esta casa pues la señorita murillo es muy dócil y buena conmigo noto en esta niña una tristeza una palidez que me alarma tal vez no sólo sea sufrimiento físico lo que tiene parece vivir temerosa y como quien se siente muy sola he procurado averiguar sus tristezas y prestarle mi ayuda pobre ayuda la mía pero en fin mucho puede el cariño y yo le serviré de hermana ya disponía anoche acostarme porque nada tenía que hacer cuando adela llegó a mi habitación no se ha acostado señorita no le contesté quieres hacerme compañía mejor dicho quiero que usted me la haga a mí no hay gente en la sala o no está tu tía en casa hay gente está el cura el doctor gámez doña ignacia y mi tía entonces entre ellos me siento sola y no tanto ahora como más tarde más tarde sí cuando voy a acostarme duermo sola y tengo miedo miedo figúrese la vieja pila me refiere cientos de aparecidas almas en pena diablos y brujas vampiros y morciélagos que han sido gente mala y que sale por las noches a expiar sus culpas quién es pila la viejita hermenegilda que cuenta con un siglo de edad casi no sale de su cuarto mi tía la conserva como una especie de reliquia que la recuerda a tiempo pasados saben muchas cosas y las sirvientas y yo tenemos gusto en oírla referir sus cuentos horripilantes aunque después nos de miedo no la conozco y crees tú todo lo que dices anciana aunque mi tía dice que es cierto yo lo dudo pero me da miedo y no has dicho a tu tía que busque quien te acompañe porque no duermes bien se lo dije pero me contestó una niña de mi clase debe dormir sola porque de lo contrario nunca dejaré de tener miedo ya ve usted qué modo de pensar tan extraño por eso he venido aquí para que me acompañe dijo con timidez te acompañe como yéndose a dormir a mi cuarto no lo separa del suyo más que la salita destinada a usted pero tu alcoba queda contigo a la sala no señorita las habitaciones de gustavo son las que quedan cerca de la sala es verdad como es tan grande esta casa y yo casi no salgo de mi alcoba puede decirse que no la conozco es demasiado grande hay multitud de habitaciones bien arregladas y que nadie habita así es el mundo lo que a uno no sobra a otro les falta la mitad de esta casa dicen que es mía pero no la quiero porque no la quieres porque es muy grande yo quiero una casa pequeña alegre y bonita para vivir con usted todo el tiempo que quiere acompañarme eres muy buena adela exclamé abrazándola cariñosa y agradecida también usted es buena conmigo en nada se parece a mis otras dos institutrices aquellas me daban clases y se iban a visitar a sus amigas eran para ellas casi una extraña porque dejaron de enseñarte la primera porque era de mal carácter y no quiso aguantar las impertinencias de mi tía la segunda porque ya iba a casarse con el que ahora es su marido un litógrafo muy honrado pero usted si va a estar mucho tiempo conmigo no esa es mi intención y va a dormir en mi alcoba acompañándome sí pero con la condición de que mañana pongas esto en conocimiento de tu tía para ver si lo prueba muy bien voy a hablarle a mercedes para que nos ayude a pasar la cama de usted a mi cuarto salió la niña y poco después vino acompañada de su doncella gracias a dios que la niña va a dormir tranquila dijo solo que no quiera apreciar la buena intención suya me contestó ayudándome a pasar mi cama al cuarto de adela usted es un ángel señorita blanca si viera cómo la queremos todos los de la casa es usted siempre afable cariñosa con nosotras mientras que la señora la señora es muy dura y nos está muy mal si la servimos es porque la señorita de la y por don gustavo y porque nos paga bien pero usted a usted yo la serviría solo por el gusto de servirla y lo mismo dice juan él ayuda de cámara de dolor del doctor yo miré enternecida a la muchacha eres muy buena mercedes le dije con afecto golpeándole la espalda es tan grato hallar seres que nos amen desinteresadamente si doña micaela viera esto se moriría de cólera dijo la doncella aludiendo a mi confianza y cómo puedes creer eso y sería capaz de despedirla para que no diera mal ejemplo a su discípula concluyó mercedes no la juzgues así la conozco muy bien y la aguanto porque quiero mucho a la niña si no ya me hubiera ido pero no te irás le pregunto a adela no y menos estando aquí la señorita el medo gracias mercedes la doncella se retiró y adela volviéndose a mí lo que dice mercedes es cierto por eso dije a usted que podríamos contar con ella mi tía tiene la culpa de que no la quieran porque no trata bien a sus sirvientes cosa que nada le cuesta porque eso no entra en su programa de vida mi querida niña con gustavo se disgusta porque trata con afecto a juan no participe de las ideas de su madre de ninguna manera mejor para él cuando regrese de su paseo tendrá usted ocasión de verle y juzgarle pues casi todas las noches se reúne con sus amigos en la sala y ahí estará usted yo eso prometió mi tía el padre sandino cuando ayer delante de mí me extraña que doña micaela haya accedido sin hacer ninguna resistencia el cura le sabe el lado flaco pobre señora y dijo a mi tía la posición de esta niña es buena parece humilde y conviene que la trate bien además es la profesora de la sobrina de usted y debe ocupar el puesto que como tal le corresponde de modo preguntó mi tía asombrada que debe frecuentar la sociedad que usted frecuenta con arreglo las conveniencias sociales y a las prácticas de la santa madre iglesia cosa que usted no debe echar de menos no señor si hago cosas que no debo es por ignorancia pero ahí está usted para que me haga el favor de señalarme el mejor camino que debo seguir y siempre lo haré por gusto y por deber es lo justo señora muy pronto la señorita olmedo gozará de las consideraciones a que es acreedora y bien lo merece porque es culta y honrada agregó mi tía contrariada en su esfuerzo interno para discutir la derrota de su inveterado orgullo causado por la lógica de la sotana exclamé indignada puede ser así que tu tía se deja gobernar por el cura creo que sí pues vamos mal porque no has leído el libro el sacerdote la mujer y la familia por micheleti no ese libro explica la perniciosa influencia que los clérigos ejercen en las familias que se dejan gobernar por ellos cuando seas mujer y puedas apreciar bien las cosas lee ese libro así lo haré gustavo lo tiene y por cierto que se rió una vez que mi tía quiso quemárselo qué malo le dijo con su dulzura risueña más expresiva que todas las cóleras juntas en las librerías no se agota nunca ese libro y mira querida madre cree tú todo lo que quieras creer y déjame a mí en mis estudios serios este volumen sirve de mucho y no te ofende y tu tía qué hizo pregunté adela se lo dejó comprendió que si se lo quemaba compraría otro no es tan dócil tu primo como decías no en todo por supuesto eso me gusta un hombre sin voluntad propia es un hombre él es un muy buen hijo y procura disgustar a su madre lo menos posible en lo cual hace muy bien pero ya es tarde mi querida niña debemos acostarnos a la hora que usted quiera pues ahora cómo se va a reír mercedes mañana cuando mi tía la mande a despertarme añadiendo esa niña es más valiente que tú duerme sola vosotras las hijas del pueblo sois cobardísimas así se expresa doña micaela son sus frases textuales pobre señora repetí con sincera lástima y en verdad que merece lástima quien es fanática ignorante presumida y grosera